¡Para empezar, soy un admirador de tus galardonados dramas bélicos! Gracias. ¿Y si hacemos una peli tan intensa que provoque estrés postraumático? Vale, vale, vale. Prepárate para la mejor presentación que se haya hecho en un ascensor. ¡Imagínatelo! Un equipo de operaciones especiales acribilla a los no muertos en un puente en ruinas. Están aislados y rodeados de agua, pero a ellos se la trae floja, porque son los mejores. ¡Sí! ¡Somos la hostia! ¡Tragad plomo, putos zombies! Matar zombies para ellos está chupado. Mientras haya suministros, claro. Pero a veces la cagan con los suministros. ¡Ups! ¡Lo habéis soltado en el lado que no es! ¡Mando a mis chicos! ¡Necesitaremos munición! ¿Qué ocurre cuando no quedan balas? ¿Cuando una misión de aniquilar se convierte en sálvese quien pueda? ¡Sólo podemos vivir sobreviviendo! Una guerra en la que el enemigo ya está muerto. No es muy allá. El héroe debe coger los suministros. De lo contrario, morirá y se convertirá en el enemigo. Sí, lo veo. Si la 405 se lo montara con la 101, este puente vendría a ser su descendencia. ¿Entonces va hacia atrás? No, 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 no. El héroe da con el cuerpo de un compañero y a su lado hay una flamante arma. ¿Te centras en el arma y no en el compañero caído? ¡Él sabía que ese tío sería el primero en palmar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! Vale, pues estamos en el epicentro de la epidemia, zombi. No hay humanos, ¿verdad? Ni diálogos. ¿Sólo matar zombis? ¿Sólo matar zombis? ¡También hay puestos de mutación pringue y anarquía! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Muyión! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, entonces, un camión suelta gasolina que incendia la carretera. ¿Y eso qué implica para el héroe? El fuego representa sus arrebatos de ira. En vez de superarlos, intenta evitarlos. Vale. ¡Hay un tren del revés! ¡Espera un momento! ¡Un tren cisterna del revés! ¡La gente se cagará encima con la explosión! ¡Ah! ¡Ah! ¿No podríamos contar algo sobre el personaje principal? ¡Claro! ¡Sabe cómo volar cosas por los aires! Debe encontrar la manera de bajar. Si hiciéramos una gráfica del ritmo de la historia, este sería el punto más bajo de la peli y del puente. Y de mi carrera. ¿Has dicho algo? No. Nuestro héroe ve que no tiene ningún lugar a dónde ir. Literalmente. Podríamos escuchar ahora su dilema interno, su agonía, su pérdida. ¡Oh! ¡Simplemente podría usar un gancho molón! Entonces ve una jaula gigante. ¿Qué hay dentro? Pero, veamos, ¿quizá la jaula le recuerda su pasado como prisionero de guerra? ¡Claro! Y los zombies representan a yo qué sé, la gente a la que vio morir. Interesante. En ese momento, el héroe ve que un zombie se está pegando un banquete con su colega. ¿Y qué es lo que siente ahora el personaje? Pues, espero que un asco tremendo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale, pues el héroe debe atajar por un refugio de mendigos dentro del puente ¡Allí los zombis están dando un festín! ¿Qué intentas decir sobre el problema de la indigencia? ¿A esto qué? ¿La indigencia es mala? Te estás dejando los cuernos con esto, ¿eh? Mira, la indigencia es un tema que me importa mucho. Quiero que todo el mundo pueda tener un hogar con una estantería llena de Blu-rays de mis películas. Luego el protagonista llega hasta los suministros y tendrán... ¡Ja, ja! ¡Encuentra una nueva arma! ¿Quieres más carácter? ¡Pues qué tal un puto Bigfoot zombie! ¡Bam! ¡Toma, giro de guión! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Vale! ¡El Bigfoot es historia! ¡A que mola! ¿Acaba en un duelo con un monstruo? ¡No! ¡Nuestro héroe ve una salida! ¿Qué es eso? ¿Más zombies? ¡Toma ya! ¡No! ¡No! ¡Nuestro héroe ve una salida! ¡Explosión aquí! ¡Explosión allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Explosión allá! ¡Explosión allá! ¡Explosión allá! ¡Explosión allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entonces se topa con un punto de control. ¿Ese es el final o no? ¿Y qué encuentra nuestro héroe al final? Pues a otro soldado que piensa que es un zombi más. ¡Bam! En todo el tarro. Fin. Lo voy a rechazar. Veo mucha acción, pero poco desarrollo de personajes. Hablando de desarrollo, ¿eh? ¿Desarrollamos un acuerdo? ¿Y si te vas ya y no presento cargos contra ti? ¡Suscríbete!